de la Comisión Nacional de Televisión. Como Pantaleón y las Visitadoras, en base a una novela de Vargas Llosa, La Ciudad y los Perros, Tinta Roja. Y para hablar con Francisco tenemos al escritor Humberto Valverde, que ha sido amigo de él, han coincidido en los festivales de cine Cartagena durante muchos años, y que también ha hecho crítica de cine y es amigo de Francisco aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2 Conversan 2 Como es hacer cine, a veces difícil, por supuesto, Francisco. Que nos cuentes un poco tus inicios como cineasta, cómo fueron, cómo fueron tus primeros pasos en el cine. Yo tuve una vocación muy prematura en relación al cine, porque yo diría que mis inicios son cuando era prácticamente un niño y vivía en Tangla, que es una provincia al sur, y donde el cine era para mí el espacio mágico donde yo iba a vivir lo que para mí tenía que ser la vida, ¿no? Esa ruptura de lo que era el mundo pueblerino, donde pasaban pocas cosas, tenía su gran espacio de escape en la pantalla del cine. Entonces yo, desde que tenía, yo calculo, 10 años o algo así, me veía siempre en el futuro de alguna manera vinculado con eso que pasaba en esas pantallas. Cuando terminé el colegio, me fui a estudiar cine en Argentina, en una época donde el cine, en Perú por lo menos, tenía muy poca actividad. Entonces era como estudiar algo que no se sabía muy bien en qué iba a terminar, ¿no? Mis padres, muy preocupados, me intentaron convencer de que estudiar otra cosa, pero yo estaba tan firmemente convencido que me fui nomás. Y estuve en la escuela de cine de Santa Fe, estudié ahí hasta que la escuela de cine fue cerrada por la dictadura de Honganía. Y regresé a Lima, a otra escuela de cine que se estaba como empezando en Lima. Al cabo de un tiempo empecé a hacer periodismo, crítica de cine, porque no se podía producir cine, no habían películas peruanas. Hasta que salió una ley de cine en Perú, una ley de promoción, y convenció a un cuñado mío, a José Sábala, que fue mi primer productor, para formar una empresa y empezamos a hacer cortometrajes. Ahí empezó la historia. ¿Cuál fue el mundo que encontraste en la Argentina cuando cierran lo de Honganía? ¿Conociste a los directores? ¿Se sentía muy fuerte lo de la dictadura? ¿O simplemente apenas eran los preámbulos de esa época, de esa década siniestra? Mira, cuando yo llego a Argentina, Santa Fe, en realidad era el escenario de Santa Fe, para mí fue un choque bien grande porque era hablar de cine todo el día, o sea, estaba como un mundo mágico para mí. Pero al mismo tiempo el choque se produce porque yo venía de ser parte de la revista Lemos de Cine con una gran admiración por lo que era el cine ficción, el cine clásico de Hollywood, y me encontré en una escuela que era fundamentalmente de cine documental. Y la Escuela de Cine Santa Fe tenía, en ese momento me enteré, fama de ser una escuela muy de corte social, donde había mucha gente de izquierda, y donde el tema político era la discusión del día a día. La Escuela de Cine se había hecho muy conocida porque Fernando Virri, su primer director, tenía dos películas que se habían vuelto clásicas del cine documental, que eran Tire Die, es un famoso documental que cuenta la historia de estos niños de las barriadas de Santa Fe, que al paso del tren, cuando el tren pasaba cerca de la ciudad, tenía que atravesar la barriada, y los niños se ponían al borde de las vías y empezaban a gritar, Tire Die, Tire Die, pidiendo que tiraran 10 centavos. Y entonces se hizo famoso ese documental, él filmó toda esa situación, hay un momento además muy impresionante en la película que la línea del tren van pasando encima de un puente, y entonces queda un espacio tan pequeñito, ¿no?, entre la línea del tren y el vacío del río, y los niños van ahí en ese borde corriendo, y fue una película que generó un gran impacto siendo un documental. Y luego Los Inundados, que es una película sobre las inundaciones de Santa Fe, son dos clásicos del cine documental. Y de todas esas cosas yo me empecé a entrar ahí, entonces me digo, bueno, yo he venido a hacer cine, el cine que yo me imaginaba, el cine que es un poco un salto afuera de la realidad, y me he venido a un sitio donde en realidad todo es cine documental, cine de denuncia, pero fue muy importante, fue muy importante porque me dio una perspectiva diferente, me enriqueció mucho como director, como posible cineasta futuro, y me encontré con una situación política muy tensa, que yo no entendía muy bien al comienzo, pero claro, con el paso de los meses y conversando con la gente, me fui dando cuenta de que se venía una situación de tensión política muy grande. Hacia el final del primer año, ya hubo dos compañeros que ya no venían, que habían sido desaparecidos, no se sabía muy bien qué había pasado, porque todavía no era tan claro el tema de las desapariciones en Argentina, pero ya al año siguiente la cosa se fue poniendo cada vez peor y cerraron la escuela, y ya me regresé yo a Perú. Pero sí, ya la situación fue un poco el inicio de la etapa más dura de la violencia en Argentina. ¿Al cuánto tiempo de regresar a Lima hiciste cine? Pasó un tiempo porque, como les estaba contando, no se hacían películas en Perú, era como haber estudiado una profesión que no tenía desarrollo. Haber estudiado astronautica. Más o menos. El único que hacía cine muy eventualmente, cada cierto tiempo, era Armando Robles Hoy, que como no podía ser precisamente, se puso a trabajar con el gobierno militar en esa época de Velasco en la aprobación de la nueva ley de cine, y él es el gestor de esta ley de cine, a través de la cual un grupo grande de cineastas nos hemos podido desarrollar. Pero bueno, cuando yo llegué a Lima, empecé a hacer periodismo, porque eso era un poco la alternativa. Yo era crítico de cine de un periódico, y luego empecé a escribir ya otras cosas en el diario, luego hice fotografía en otro periódico, o sea, suben ese tipo de trabajos, hasta que pronto Pablo Guevara, que es un poeta peruano muy importante, y cineasta también, eventual, lamentablemente, no tuvo mucho tiempo para hacer cine Pablo, pero fue un crítico de cine interesante, importante, y un intelectual de nota en Perú, y uno de los poetas reconocidos de la generación del 50. Y Pablo tenía un proyecto para hacer una película con mucha ayuda de Cuba, y había conseguido una ayuda del Estado también, un documental sobre las consecuencias de la nacionalización de una mina enorme que había en Perú, que es la mina de la Cerro Pasco Corporation. Y entonces nos internamos en una aventura absolutamente delirante, a caballo, durante varios días, a través de la cordillera, en una cosa completamente loca, en la cual yo hacía cámara y fotografía, porque yo había estudiado, piensa que en esa época en Perú, pues había pocos que hubieran estudiado cine, entonces, a pesar de que mi especialidad no era cámara, terminé yo siendo camarógrafo, director de fotografía, iluminador, y fue una experiencia tremenda. Hubo accidentes, evidentemente, caídas de los caballos, deserciones de algunos del equipo técnico, fueron días durísimos, porque llegábamos a un sitio, a un pequeño pueblo, donde había bajocero de frío, y no había donde dormir, y teníamos que dormir amontonados en algún sitio, pero fue una aventura así, y luego de ver eso, de haber vivido todo lo que pasamos, Pablo nos muestra el gran copión de la película, y vemos el copión de la película, y había unas imágenes fantásticas, pero había sido un rodaje tan caótico, tan desordenado, que yo miraba las imágenes y decía, ¿cómo se ordenará esto? Para que pueda tener una entidad, para que pueda ser una cosa coherente. Y efectivamente, Pablo empezó a trabajar el montaje, estuvo meses y meses y meses, cada cierto tiempo yo le llamaba y le preguntaba, ¿cómo va? Ya está la película, y me decía, mira, no tengo plata para seguir, pero ahí estamos, que no sé qué, no sé cuánto, y un día me enteré, que Pablo, al verse imposibilitado de concluir, le había regalado todo el material a Santiago Álvarez, y Santiago se lo llevó a Cuba, para ver qué hacía con él, si podía usarlo en algunos documentales de él, en algunos noticieros, y todo ese material se perdió, esa fue mi primera experiencia en serio en cine, y como te imaginarás, fue sumamente frustrante. Y luego de eso, Robles logra sacar la ley de cine, y yo empiezo a hacer cortos. Hice cortos, para lo cual debo reconocer que tenía poco talento, pero sí creo que fui un impulsor interesante de otros, porque aparte de dirigir algunos cortos, produje bastantes cortos. A varios cineastas, que después fueron cineastas, Augusto Tamayo, el mismo Pablo Guevara, Augusto Acabada, el guionista, en fin, Aldo Salvini, muchos directores de cine, que hicieron su primer corto con la empresa que teníamos nosotros. Hasta que llegó la oportunidad de hacer el primer largometraje, que también es una historia bastante azarosa. ¿Es Muerte al Amanecer? Muerte al Amanecer. Para Muerte al Amanecer, nosotros hacíamos cortos, como les estaba contando, y el productor, el dueño de la empresa, me decía, hay que hacer largometrajes. Digo, yo no me siento todavía preparado para hacer un largometraje, vamos a seguir haciendo cortos y vamos a hacer cortos de ficción, porque sobre todo se hacían documentales. Para hacer un largometraje hay que hacer cortos de ficción, con actores, con historias. Dije, no, no, hay que hacer ya un largometraje, porque esto de los cortos parece que se va a suspender, y tenemos que... Entonces empezamos a escribir un guión, contratamos a Guillermo Sondra, que es un escritor peruano, fallecido recientemente, pero un narrador importante, que ha hecho muchísimos libros, novelas, ensayos, periodista importante, y hicimos un guión sobre un famoso caso policial, que es el caso de lo que se llamó el caso del monstruo Armendariz. Es un caso de un pobre mulato que fue acusado, vagabundo, que fue acusado aparentemente, injustamente, de haber violado y matado a un niño. Entonces fue un caso muy sonado, porque fue uno de los últimos casos de pena de muerte en Perú. Hicimos una adaptación deshecho real, hicimos el guión de muerte al amanecer. Una vez tenido el guión, entonces el productor me dice, hay que conseguir una coproducción, porque esto cuesta mucho dinero, y hay que conseguir. Y entonces se le ocurrió ir a Venezuela, ¿por qué ir a Venezuela? Porque había estado en un festival de cine con un corto, y se había encontrado con unos venezolanos que se habían hecho muy amigos de él, y dentro de esos venezolanos, pues encontró, entre otros, a Román Chalbó, y Román le dijo, mira, cuando tengan un proyecto, vengan. Y efectivamente nos fuimos con nuestro guión de muerte al amanecer a Caracas. Y hablar con Román Chalbó, y Román le dice, bueno, sí, pero nosotros no, o sea, yo no soy productor. Y Pepe dice, pero nosotros hemos venido acá a Caracas porque pensábamos que tú nos ibas a ayudar. Dice, bueno, como Román es una persona, pues, muy abierta, muy simpática, entonces seguramente habló con demasiado optimismo sobre el tema, y el otro creyó que llegaba a Venezuela, iba a hablar con Chalbó y iba a conseguir la coproducción. Listo ya la cosa. Pero bueno, Chalbó nos recomienda hablar con un señor que se llamaba Pedro Fumayor, que era un hombre que alquilaba equipos, tenía muchos equipos, alquilaba equipos, y que le había comentado alguna vez a Chalbó que le gustaría producir una película. Y llegamos a hablar con un señor al cual no sabíamos nada, por primera vez estábamos con él, y le dije, mire, hemos venido a buscar un coproductor y entonces le digo, ¿quién va a dirigir esta película? Él. Ajá, y él, ¿cómo se llama? Él se llama Francisco Lombardo. ¿Y qué película se ha hecho? Ninguna. Dice, ¿y de qué trata la historia? De un caso que pasó en Perú, ¿no? Hace 20 años, un famoso caso criminal. ¿Y qué tiene que ver Venezuela con eso? No nada, pero nosotros pensamos que a lo mejor algún actor puede venir, pero ¿y por qué me podría interesar mi historia? Entonces ya yo empecé a meter mi cuchara, ¿no? Yo creo que es una buena película, puede ser interesante para cualquier sitio, es un tema universal, el tema de la pena y muerte, bla, 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 bla. Y el tipo, a ver, déjame el guión. Y entonces le dejamos el guión y yo le digo a Zabala, al productor, le digo, bueno, y vamos a esperar aquí en Caracas, sentados en el hotel, a que el señor lee el guión. Bueno, hay que tener confianza, mira, tú te quedas en Caracas, yo me regreso a Lima y espera pues una semana, algo así, y vuelve a llamarlo. Y me quedé en Venezuela dando vueltas, sin hacer nada, esperando que terminara de leer el guión este señor, y me llama la semana y me dice, para total sorpresa mía, me dice, me ha encantado el guión, yo quiero hacer esta película. Dime si no ha sido una cosa totalmente desplazada, una absurda. Y me dice, lo único que yo te voy a exigir es que los dos protagonistas, el que hace el criminal, o el supuesto criminal, y el que hace el teniente, que es el otro personaje, el teniente que es el que está encargado de la ejecución de la pena y muerte, sean venezolanos los dos. Entonces yo digo, bueno, pero cómo van a ser los dos protagonistas venezolanos de una historia que ocurre en Perú. Vamos a hablar con los actores, quiénes pueden ser, para que hablen como peruanos, etcétera. Y ahí empezó, fue increíble, porque efectivamente, Pedro Fumayor fue el productor de la película, nosotros pusimos la producción local, digamos, y la película se hizo, y fue, nada, festivales, y fue un enorme éxito público en Perú. Un éxito, sí. Creo que no fue muy bien en Venezuela, para desgracia, el productor venezolano, pero ese fue el primer paso, ahí empezó una etapa nueva un poco del cine peruano, porque las películas peruanas no tenían público, y muerte a la maestra fue un éxito muy grande público. Entonces eso animó a otros directores y a otros productores a empezar a hacer películas. Y luego hiciste La ciudad y los perros, que es una experiencia muy importante, porque pues era la obra de Vargas Llosa. Cuéntanos así para nuestros televidentes, ¿cómo fue esa experiencia de adaptar una novela tan importante y reconocida como era la de Mario? Eso fue en el 85 que terminó. Eso fue en el 85, en el año 83 yo había hecho una película que se llama Maruja en el infierno, y en esos días cuando la película se estrenó coincidió con que Mario estaba en Lima, porque el Mario vive, normalmente vive la mayor parte del tiempo en Europa, en esa época vivía en Londres, pero viene siempre en las épocas de verano, viene a Lima, o venía, ahora viene más de lo que venía antes. Y en esos días que se había estrenado Maruja en el infierno, en un comentario que le hacen en una entrevista en un diario, él dice que la película le había gustado mucho, y eso me empujó, me dio el valor para acercarme a Mario y decirle que le agradecía mucho su comentario y que yo siempre había tenido un sueño, y que ese sueño era hacer una adaptación de La Ciudad de los Perros en el cine. Y decir, ¿por qué? Por dos cosas, primero porque fue la primera novela que yo leí que me pareció, o sea que me empujó a volverme lector de novelas. Yo leía novelas eventualmente, me daba mi padre que era muy lector, pero cuando yo leí La Ciudad de los Perros, yo identifiqué en esa novela muchas cosas que me pasaban a mí. Yo era estudiante, la novela era sobre estudiantes, hablaba de Lima, hablaba de las calles, hablaba de los lugares, todos los lugares que yo conocía, hablaba de la intolerancia, en mi caso yo estudiaba en un colegio religioso y yo veía la cosa de la intolerancia religiosa, la veía por el lado de la disciplina militar, pero encontré en la novela muchas cosas que tenían que ver mucho conmigo y eso me empujó definitivamente a volverme un lector y un amante de la literatura y ficción. Y entonces yo le contaba eso a Mario y además le digo porque esta película es una película que solamente se puede hacer en el Perú. ¿Por qué me dices eso? Yo pensaba en la novela, me han hecho varias propuestas para hacer en México, para hacer en España. Yo digo porque esta es una novela que habla sobre el Perú y que yo creo que uno de los elementos más gravitantes de su importancia precisamente es la capacidad que tiene la novela de pintarte un poco lo que es este mundo multicultural del país, con todos estos personajes tan diferentes, de clases sociales distintas, todos confluyen en este colegio militar donde hay todas las razas, todas las culturas y es muy representativa de la sociedad peruana. Entonces me dijo, bueno, me dijo, está bien, a mí me ha gustado Marujo en el infierno, espero que tengas éxito. Adelante, tienes que hablar con mi editora que es Carmen Balcels. Entonces, claro, yo fui y me compré mi pasaje a Madrid, a Barcelona, y me fui a entrevistar a comprar uno de los alcesos y él me dijo, mira, Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más importantes de habla castellana. Su novela es, ¿cuál es el presupuesto de tu película? Yo le dije, estamos pensando alrededor de unos 200 mil dólares, de esa época, ¿no? Que serían como unos 400 o 500 de ahora. 200 mil dólares. Me dijo, pero con eso no te va a alcanzar ni para comprar los derechos del libro. Ese es el presupuesto de toda la película. Sí. No, me dice, no hay ninguna posibilidad. Entonces yo me regresé a él y me le digo a Mario, Mario, he ido a hablar con la señora y me ha dicho que ni todo el presupuesto de la película alcanza para comprar. Y me dijo, ya, vamos a hacer una cosa, como esta es una película peruana, es diferente, yo voy a hablar con ella. Y gracias a las gestiones de Mario, es que nosotros pudimos hacer la película, porque él aceptó una cantidad simbólica y tener un porcentaje de todos los ingresos brutos de la película. Brutos. O sea, que era, de todas maneras, digamos, de cada entrada que se produjera al margen de cualquier gasto, de todas maneras, pero de todas maneras fue un impulso muy grande, porque si él no hubiera participado en esto, era imposible haber hecho la película. Entonces una vez ya con esa autorización empezamos a trabajar. Él me dijo, mira, ustedes saben el guión y cuando tengan el guión listo me lo traen. Y yo me reúno con José Guatanave. El poeta que trabajó cuando tienen el guión. El poeta, gran poeta peruano, con el que había hecho Maruja en el infierno, que le había hecho el guión. Y empezamos a trabajar. Entonces nuestra primera conclusión es, mira, la novela tiene una multitud de situaciones, la película podría durar ocho o nueve horas, entonces, ¿dónde nos centramos? Y dijimos, vamos a centrarnos en todo lo que es el tiempo presente. En el tiempo presente es lo que está ocurriendo en ese momento y nos olvidamos de los monólogos interiores, salvo el del poeta que eventualmente en algún momento se aparece, nos vamos a olvidar de todo lo que son el pasado, los personajes. Los personajes, sí. Y vamos a centrarnos en lo que ocurre en el tiempo presente. Y así lo hicimos. Demoró mucho tiempo. La adaptación fue una, creo yo, una muy buena adaptación de José Guatanave. Pero tardó porque él era muy pausado para trabajar. Además tenía, como no sé si saben ustedes, José vivía de noche, vivía de día. Se levantaba en la tarde y se acostaba a las cinco o seis de la mañana. No era que se pusiera o que saliera a beber por la calle. No, no, él trabajaba esa hora. Él era un hombre en octámbulo. A él le gustaba trabajar de noche cuando no había ruido. Cuando todo el mundo estaba durmiendo, él sentía que ahí tenía la lucidez para trabajar y para hacer su poesía. Y yo me tenía que acoplar un poco al horario de él, porque era el que escribía. Pero al cabo de los ocho o nueve meses que demoró el trabajo, nos presentamos donde Mario. Dijimos, este es el guión. Y lo leyó y le gustó. Dijo, me parece muy bueno. Pero nosotros les habíamos incorporado un sueño a un personaje, un delirio onírico en un momento de la película. Y dice, pero, ese sueño que ustedes han puesto acá, primero, que no esté en la novela. Y segundo, que rompe todo lo que es el tratamiento realista que ustedes le han dado, que es una cosa bien seca, que funciona muy bien, me parece a mí, que respete el espíritu de la novela, pero que además, para hacer una película, para hacer cine, yo creo que es el camino adecuado. Yo sacaría ese sueño. Nos fuimos un poco decepcionados porque a nosotros nos encantaba el sueño y al final lo sacamos. Y no lo firmé. Y creo que fue un acierto, porque mirando la película ya con el tiempo, creo que una de sus virtudes es precisamente esa, ¿no? Esa cosa realista, seca que tiene la película. Hay que ser más o menos la historia de la historia de los perros. La historia de los perros fue, además, la película que me terminó, digamos, abriendo el camino de hacer cine con España, ¿no? La película fue al Festival de San Sebastián, ganó el premio al Mejor Director, fue seleccionada por el Festival de Canes, hizo una carrera muy larga y fue, además, nuevamente, un gran éxito de público en Perú. Y se vendió a muchos lugares, ¿no? Se vendió a muchos países. Y fue como... En realidad, esa película es la que marca un poco el inicio de mi carrera, de las películas que me gustan más a mí, además. Ya yo he estado un poco más preparado para hacer cine, porque las primeras películas... Fui un poco... Fui bien raro, porque normalmente para hacer cine en América Latina, por lo menos en Perú, es durísimo el inicio. Ahora es menos, porque ahora hay ayudas del Estado, hay concursos, ¿no? Pero en los años 70, que es cuando yo empiezo a hacer películas, conseguir la financiación de una película, hacer una película, era una cosa muy complicada, una tarea... En verdad que había que tener una suerte enorme. Y a mí me pasó esto de Venezuela, que les contaba hace un rato, y luego me toca que Mario me ceda la novela, que era algo que seguramente muchos hubieran deseado. De manera que yo creo que he tenido una tremenda suerte yo para poder hacer cine y para poder haber tenido la carrera que he tenido para hacer 15 películas en Perú. 15 largometrajes no es fácil. Algunas de esas 15 son adaptaciones, empezando por la de... O la ciudad y los perros. Eso tiene que ver mucho con tu formación literaria o con la necesidad de encontrar ese punto central que es el gran cuestionamiento y eje del cine, que es el guión. Sin guión no hay nada. Es decir, digamos, ese fue un principio válido para nuestra generación de los años 70, 60. Hoy en día se trabaja, creo, con otros parámetros, pero en el caso nuestro y el caso tuyo diera la impresión de que se trabajó en ese camino. En efecto, para nosotros el guión era el punto de partida, era la piedra angular de una película. Por eso que nos dedicamos mucho tiempo a trabajar el guión. Muchas veces, en realidad creo que casi siempre, el proceso de trabajo del guión era muchísimo más largo que todo lo que era la preproducción, la producción y la postproducción de la película. El guión siempre fue lo más arduo, lo más difícil, a lo que se le daba más importancia. Lo que es la dramaturgia cinematográfica, ¿no? Como tú dices, esto ha cambiado mucho en los tiempos presentes, donde la dramaturgia ha pasado en buena medida a un segundo plano, pero para nosotros sí era muy importante. Yo creo que ese fue el factor por el cual, en ese momento, las películas que nosotros hacíamos tenían una gran repercusión popular. Contábamos historias y la gente agradece mucho que le cuenten historias. Y como eran historias distintas, porque contaban situaciones que la gente vivía, que tenía cerca, que reconocía, entonces la gente se sentía identificada con lo que estaba pasando en la pantalla y si eso venía arropado en una buena dramaturgia, en una buena historia, entonces la gente se sentía gratificada y iba al cine, ¿no? Y consumía las películas peruanas, cosa que no está pasando ahora. Mi relación con la literatura ha sido... O sea, yo he adaptado novelas, en algunos casos, por convicción, en otros casos, por encargo y en otros casos, por seducir a un productor, ¿no? Que a lo mejor no quería hacer un determinado guión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tinta Roja, que es una novela de Alberto Fuguet, es una novela que yo le propuse a un guión que habíamos hecho una adaptación que yo le propuse a un canal de televisión en Perú y no se animaron con el guión, me di cuenta que no lo habían leído bien y ahí es donde surge lo de Pantaleón. Y como condición de hacer Pantaleón, que era una novela muy conocida, yo les entregué la novela de Fuguet y les digo, a ver, vuelvan a leer esta novela y si les gusta, después de hacer Pantaleón, yo hago esta novela. Y esa fue una manera, por ejemplo, en que se convenció a un productor, leyendo el libro y no leyendo el guión, leyendo la historia del libro, que es... Un libro se escribe para ser leído, un guión, como comentábamos, un guión se escribe para ser rodado, para ser filmado. En ese caso, por ejemplo, me acerqué a la literatura por seducción. En otros casos, porque un libro me abría una perspectiva muy grande de leer una situación determinada. Por ejemplo, cuando yo leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, una novela del siglo XIX, yo vi en esa novela una lectura de lo que estaba pasando en Perú un siglo después. y esa lectura me abrió una ventana a partir de la cual me dio una enorme... me dio una enorme inquietud de comparar cómo podían dos situaciones históricamente tan distantes podían entrañar situaciones tan similares. Entonces, esa fue otra motivación para hacer, por ejemplo, la adaptación de Crimen y Castigo, una película que dice que se llama Sin compasión. Bajo la piel yo había hecho Caídos del cielo y Caídos del cielo había sido una película que había tenido un gran impacto en la crítica, había estado también en Ancertán Real en el Festival de Canes, había ganado el Festival de Montreal, el Goya en España, había tenido muchos éxitos a nivel crítico y a nivel de apreciación, pero había sido un fracaso público. entonces teníamos en ese momento un importante coproductor francés que estaba interesado porque le había gustado mucho que Dios del cielo estaba interesado en ayudarnos a hacer otra película y me dijo léete esta novela y me dio y me dio una novela policial El asesino dentro de mí de un autor muy famoso que ahorita el nombre se me ha ido de un autor muy famoso de novela negra americana James Cain y entonces yo leo la novela y la comento con Augusto Acabada que es mi guionista y comenzamos a ver que sí había un policial interesante para nosotros pero empezamos a averiguar cuánto costaban los derechos del libro y era una novela americana inabarcable para nosotros imposible entonces lo que hicimos fue nos basamos en un cierto lado del argumento de la novela y lo metimos dentro de una de una empaquetadura completamente diferente que es la cultura moche el antiguo Perú hicimos una novela una hacíamos la traducción de una novela a un thriller policial peruano con personajes peruanos que tenía que tenía un cierto inicio parecido al de la novela en la que habíamos leído pero que luego se iba totalmente por otros caminos y de ahí se le bajó la piel entonces siempre las actuaciones literarias han tenido caminos bien diferentes y motivaciones bien distintas bueno vamos a hacer una pausa aquí en conversando y ya regresamos con francisco lombardi y humberto valverde bueno continuamos aquí en conversando con francisco lombardi y humberto valverde para iniciar este bloque quiero preguntarte un poco sobre cómo ves tú el cambio dijéramos de las tecnologías que están facilitando hoy la producción de cine independiente y cómo ha cambiado esto según tu parecer dijéramos los gustos y la manera de divulgarse el material filmográfico en nuestros países bueno como toda cosa nueva y como todo cambio tiene sus sus partes positivas y sus partes negativas yo diría que lo positivo es que al haberse abaratado enormemente la captación de imágenes porque en realidad eso es lo que el gran cambio es que antes se necesitaban equipos grandes y se trabajaba con material fílmico que es muy caro y tenías y tú a los directores ahí sufriendo para sobre todo en nuestros países pobres para que los actores hicieran la toma en dos o tres tomas y que no hubiera que repetir y repetir porque el material fotográfico era tan caro yo recuerdo que un día estábamos haciendo bajo la piel y había un actor que que se había trabado en una parte del diálogo y cada vez que llegaba a ese punto se trababa y no había manera y había que repetir y repetir y yo que normalmente soy un director bastante paciente que nunca levanto la voz especialmente con los actores porque yo creo que esas cosas los inhiben en lugar de a diferencia de muchos directores que les gusta dar de gritos y eso yo pienso que eso no por lo menos no es mi manera de trabajar y la única vez que yo he perdido la paciencia fue justamente con este muchacho que no podía terminar de decir el texto y me obligaba a cortar la toma y en la toma en la repetición fue un número 23 23 repeticiones con el material de 35 milímetros que se nos acababa no me pude resistir y le pedí un grito y al accidente tampoco salió como era obvio porque se puso más nervioso entonces tuve que cortar la toma y hacer por pedacitos pero bueno eso es lo que ha cambiado de una manera enorme por un lado la captación porque ahora las cámaras son mucho más económicas el material ya no es fílmico entonces es mucho más económico también y lo otro que ha cambiado enormemente es la postproducción o sea la edición que antes era pegar una toma con otra físicamente y cuando a uno se le ocurría hacer un cambio o probar nuevas cosas te podías pasar dos o tres días para regresar a lo que tenías antes en cambio ahora con un botón vas y vienes y luego también ha cambiado mucho la postproducción o sea la facilidad con que tienes para salir adelante con la copia lo nuevo 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 ahora es que además ya las proyecciones también van a ser en digital con lo cual cada vez que yo se he invitado por ejemplo acá a la feria en lugar de traer películas de 35 milímetros cada película son 6 o 7 latas muy pesadas vendré solamente con un disco duro y entonces se verá con la misma calidad con la que se vean o sea todas esas cosas son muy positivas porque han facilitado mucho la producción y la postproducción de las películas y esto ha significado de alguna forma una democratización del cine porque muchos más muchachos jóvenes que no tendrían ninguna posibilidad de hacer películas en la época en que yo empecé a hacer cine cuando era tan complicado convencer a los productores para que te den mucho dinero etcétera etcétera hoy en día un joven puede salir con una cámara relativamente sofisticada pero no muy cara y grabar en la calle y hacer una película con muy poco dinero eso es una ventaja enorme es un paso adelante muy grande porque ha democratizado mucho a su vez digamos el lado menos positivo del tema es que entonces tenemos una multiplicación de directores que en realidad no son directores tenemos muchos chicos que están un poco aficionados a eso y que salen a hacer cualquier cosa con la cámara y como como la originalidad se ha vuelto un valor supremo entonces basta que haya por ahí pues algún pequeño hallazgo o que sea un poco diferente lo que hace aquel que sale con la cámara a buscar algo por ahí en la calle y de pronto tenemos un consagrado nuevo cineasta que ha inventado el lenguaje cinematográfico entonces claro se ha vulgarizado mucho también la producción hay mucha producción hay cosas interesantes pero hay también mucha basura y si bien es cierto como digo hay cosas buenas y hay cosas malas en esto yo creo que hay que quedarnos con las cosas buenas en la medida de lo posible por ejemplo yo mismo estoy trabajando con material digital ya desde hace tres películas las últimas tres películas que he hecho han sido filmadas claro no con una cámara digamos amateur sino con una cámara profesional pero ya en material eléctrico ya no digital hay muchas películas y hay pocos cine depende pues porque tú sabes que los criterios van cambiando con el tiempo y luego claro las obras que van teniendo pozo las que perviven en el tiempo las que van dejando huella este no suelen ser siempre las más originales sino las más verdaderas y yo creo que ahora hay como mucha tentación a la originalidad y a lo novedoso a lo nuevo y entonces lo que tú dices en cierta forma es verdad pues hay muchas películas hay mucha más producción en Perú por ejemplo hoy este y eso es bueno en Perú particularmente ¿por qué? porque en Perú no se hacía prácticamente nada entonces claro de pronto que hayan muchas películas de todas maneras es positivo aunque no todo lo que se produce sea bueno de todos modos siempre lo positivo está en que hay un espacio para los nuevos cineastas en las últimas convocatorias en el cine peruano además hay un espacio muy grande para la mujer hay tres o cuatro películas de mujeres que han sido películas de aportes interesantes es la llegada de una sensibilidad diferente la sensibilidad femenina que no había tenido mayor presencia en el cine peruano pero por ejemplo en un país como Argentina donde se producen 80, 90 películas al año yo creo que ahí sí hay muchísima película y poco cine claro en un país que produce un volumen tan grande de películas siempre vas a tener un 10 o 15% de películas que son interesantes y que son valiosas pero yo no sé si este enorme gasto de producciones que nunca se van a estrenar de películas que no ven en el cine nunca o que si van al cine están unos pocos días en la pantalla justifica digamos el enorme esfuerzo que puede estar haciendo un ministerio de cultura para apoyar un lenguaje que fundamentalmente es un lenguaje masivo y que alcance digamos su gran dimensión cuando consigue ser un medio expresivo valioso de aporte artístico y al mismo tiempo un medio de comunicación masivo grande es un poco el punto es que es terrible ver películas que se hacen un día o dos días pasaba un poco antes con un cine que era minoritario pero que tenía un espectro de público si tu quieres más formado más intelectual más sensible a ese tipo de producción que era el cine digamos relativamente marginal de la producción industrial de los años 70 60 70 Berman Fellini Antonioni el cine de esa época que era un cine alternativo un cine diferente pero un cine con un tremendo contenido con unas propuestas estéticas que han persistido a través del tiempo tu ves por ejemplo el cine Antonioni de la época mas dura de Antonioni y te parece estar viendo repetido un poco muchas películas actuales del cine que se está haciendo hoy y tu dices pero bueno esto que parece tan original Antonioni y Luis hace muchos años pero además con un enorme contenido con un sentido de interpretación y de lectura de lo que era la sociedad italiana postindustrial de la época en donde el aburrimiento el minimalismo tenía un sentido muy directamente vinculado con lo que estaba pasando en Italia o con lo que era una lectura de la sociedad italiana de esa época hoy en cambio lo que se ve es muchas veces mirarse un poco al ombligo o sea situaciones en las cuales tú dices no sabes muy bien a donde va a que se dirige todo este movimiento nuevo que es muy repetitivo y que da vueltas sobre lo mismo en ese sentido tienes razón Francisco ayer en una conversación te oí hablando un poco que en la narración de muchas de muchas de las recientes producciones latinoamericanas son frágiles o sea que quizás sea una una falencia una la narración contar historias es un poco lo que decías ayer y que nos hables un poquito de la importancia que tiene siempre saber contar esa historia porque parece que eso es una una falencia que tú hablabas que podía estar dándose lo que yo pienso es que lo más difícil es contar bien una historia ¿por qué? porque cuando te cuentan una historia hay unos parámetros que tú puedes distinguir en el nuevo cine o en lo que se denomina nuevo cine hoy no hay parámetros entonces la gratuidad de determinadas de determinados planteamientos no tienes tú cómo rebatirlos porque tú dices bueno ¿y por qué el personaje está haciendo tal cosa? y no hay ninguna motivación pero estás buscando motivaciones psicológicas este es una mirada muy antigua no interesa eso no interesa lo que está ahí y es bien interesante en cierta forma ese planteamiento porque te abre efectivamente una mirada un poco diferente pero precisamente las películas de este tipo digamos minimalistas que tienen más contenido y que son las más interesantes son las que precisamente te intentan contar una historia y te la cuentan de una manera digamos muy retorcida de una manera muy muy poco explícita si se quiere muy poco visible pero hay una historia detrás las que no cuentan ninguna historia que son la mayor parte o que cuentan simplemente la descripción física de desplazamientos de algunos personajes hay muchas películas hoy en las cuales digamos de los 70 o 80 minutos que puede durar la película un 30 o 40% son las caminatas de los personajes personajes que caminan 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 paisajismo pero bueno dice ¿a dónde va este señor? ¿por qué se demora tanto? ¿qué sentido tendrá esta caminata? ¿qué importancia habrá detrás de tanto tiempo dedicado a observar esta caminata? seguramente esto nos conduce a algo y en realidad te das cuenta después de que no de que simplemente era una caminata este las caminatas los silencios es otra característica muy definida de ese tipo de cine en lugar de que cuando yo converso con ustedes y yo le digo o él me pregunta algo y yo le contesto en lugar de contestarle entonces el personaje se queda mirándolo se cuentan unos 7 8 segundos y ahí contesta algo entonces el otro personaje se toma otra vez otros 7, 8, 9, 10 segundos y ahí contesta algo ¿por qué? porque lo que te quiere decir es que detrás de esa respuesta hay todo un sentido y hay una atmósfera que se crea pero en realidad no se está creando ninguna atmósfera la única atmósfera que se está creando es una atmósfera de desinterés en la cual uno se distrae mira para otro sitio y ya cuando viene la respuesta del otro personaje ya te perdiste un poco lo que le habían preguntado todo este tipo de cosas o sea ¿por qué yo me demoro en hacer que este personaje responda? porque normalmente lo natural sería que el personaje me responda de inmediato pues eso ya se ha hecho entonces como ya se ha hecho para hacerlo distinto entonces que se demore y se demora lo mismo ¿por qué el corte tiene que ser cuando el personaje cierra la puerta? el personaje cierra la puerta normalmente tú cortas porque no hay nada más que una puerta cortas y sigues no acá la cámara se queda en la puerta 15 segundos y te digo bueno ¿qué coño hago yo mirando una puerta? es que es para ser diferente a como se decía antes ¿no? que tenía que o sea todo este tipo de pequeñas argucias que parece muy que le llenan mucho el ojo al joven al que empieza lo mismo que poner la cámara pues en sitios muy retorcidos ¿no? yo filmo esto y en lugar de poner la cámara donde está la cámara ya ¿no? te coloco la cámara y de repente pues debajo de la pierna de él y con eso hago un plano y entonces eso ya tiene como un valor artístico especial es una mirada muy superficial en mi opinión de lo que realmente es es hacer hacer cine artístico y de ese tipo de cosas está muy impenado lo que se hace hoy ¿no? eso es un poco lo que yo decía que contar una historia tiene unos ingredientes y unos parámetros que como se han transitado mucho cuesta mucho encontrar originalidad encontrar una historia bien contada pero uno sigue viendo películas hoy tú sigues viendo películas que te cuentan historia y que son películas maravillosas o sea que siempre va a haber maneras de encontrarle la forma de contar una historia en realidad las historias si tú pones a pensar las historias se repiten mucho en la literatura en el cine a través de los siglos lo que las diferencia es la manera de contarlas y yo creo que siempre va a algunas maneras especiales de contar de una manera clásica una historia porque eso es lo que te va a agradecer siempre un espectador fíjate que la idea del inicio nudo y desenlace viene del teatro griego o sea viene mira la cantidad de siglos y tú sigues viendo hoy películas que tienen una estructura de ese tipo y que siguen siendo películas que conmueven que emocionan y que convocan grandes cantidades de público o sea que hay todavía en ese universo maravilloso de la narración aún cuando cambien todas las técnicas para contarlo un espacio que siempre podemos volver sobre él espero eso yo por lo menos de esos últimos cinco años la película digamos que más impresionado con él esas preguntas son las preguntas que yo no sé contestar pues sí porque mira yo veo porque lo meten a uno de palos pero son buenos contestarla yo veo una película cada día y cuando voy a festivales tengo la posibilidad de ver cuatro o cinco todos los años yo voy al Festival de Toronto porque el Festival de Toronto se ha vuelto en los últimos años el festival donde va todo lo que se ha producido en el año bueno digamos lo más interesante como no es un festival de competencia que cogen lo mejor de Cannes lo mejor de Berrín lo mejor de Venecia y es lo que va a ir entonces ahí yo más o menos me entero de lo que se está haciendo en el mundo y lo que quiero decir es que veo bastante cine sigo viendo bastante cine aunque evidentemente cuando yo digo que veo una película al día me estoy refiriendo a que veo un DVD al día una película en televisión porque a los cines a lo que nosotros llamamos el cine lo que íbamos al cine y que nos acostumbramos a ver en las salas cinematográficas oscuras y con pantalla grande está tan tomado por el cine de Hollywood hoy que a esas películas voy pues una vez a la semana con suerte si es que hay alguna película interesante porque se está haciendo Hollywood ha caído lamentablemente en ser una fábrica de producciones bastante uniformes y vacías entonces como veo tanto cine me cuesta establecer así películas pero digamos de los cineastas hay cineastas que que yo que yo sigo digamos con cierta ciudad y que son los que me parecen más interesantes desde cineasta como Isis Homer que es un cineasta de cine no digamos clásico clásico pero sí un cineasta muy personal y que sobre todo es un cineasta verbal que cuenta sobre personajes hasta cineastas de Hollywood como Jorsese que es un cineasta que a mí sigue pareciéndome un cineasta sumamente interesante o Paul Thomas Anderson entre los entre los nuevos que son cineastas que te cuentan historias de una manera diferente pero te cuentan historias originales interesantes hasta el cine francés que me parece que como industria es el cine que industrialmente produce las mejores películas o sea Francia produce un volumen de más de 100 películas al año y dentro de ese volumen tú vas a encontrar siempre una media de por lo menos la mitad o un 40% de películas de interés cosa que no pasa en el cine americano ni en otras cinematografías lo que pasa es que hoy se produce tanto cine tú piensas que los países que hoy dan ayudas estatales a las películas como Corea del Sur o como o como Japón o como la India producen producen tanto cine el año que en realidad es imposible seguir un poco lo que se está produciendo o sea se está haciendo más películas de lo que nunca se ha hecho y sin embargo nuestra capacidad de consumirlas a pesar del DVD es cada vez menor o sea cada vez tenemos menos conocimiento de lo que se está produciendo en el mundo no es fácil establecer así una línea de los directores que tú y yo son más interesantes por ejemplo yo tenía muy poco conocimiento del cine turco y hay un cineasta hay un cineasta turco que es Seguilán que es en este momento el cineasta que yo como más en serio espero sus películas y son películas que están muy vinculadas a esta nueva manera de hacer cine es decir un cine que es muy parcimonioso pero siempre él te cuenta historias de una manera muy particular pero te cuenta historias y te las cuenta de una manera nueva de una manera diferente y hace un cine que no llega a las pantallas lamentablemente pero que sí está normalmente en los festivales en especial de Cannes cada nueva película de Nuri Seguilán siempre termina siendo una de las dos o tres más beneficias con los principales premios un cineasta como Haneke por ejemplo que es un cineasta duro difícil pero su última película que se llama Amor es una película maravillosa sobre la vejez y es un es un retrato humano de dos personajes mayores y de la solidaridad que se genera entre ellos son películas con un contenido humano muy grande dentro de esta nueva mirada un poco de esta estructura que lamentablemente tiene muchos imitadores que se quedan en la parte más exterior de este tipo de tratamientos pero ese es un poco el panorama que yo te diría bueno con Francisco podríamos estar hablando de cine horas y horas hemos llegado al final te agradezco Francisco por estar aquí en Conversando y a Humberto y a ustedes amables televidentes los espero en una próxima emisión de nuestro programa Conversando Estamos aquí Conversando 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 Conversando